Aire, que vas con tu vestido rosa Escucho tu silbar, deleitas mi tranquilidad Aire, llena de santidad No me prives de tu paz Dame alas para volar Y me sintonizas Y respiramos juntos siempre la verdad Aire, que vas llevando en tu espalda Melodias que endulzan mi espíritu y mi alma Aire, en cada cosa tu estas Como un hada mágica Virtud sobrenatural Y me sintonizas Y respiramos juntos siempre la verdad Y me sintonizas Y respiramos juntos siempre la verdad No puedo dejarte respirar De tus labios No puedo dejar la creación Cuando estás Aún conmigo No puedo dejar que yo Solo no te despedir Cuando estás No puedo dejar que yo No puedo dejar que yo Y me sintonizas Y respiramos juntos en ver La verdad Y me sintonizas Y me sintonizas Y me sintonizas Y respiramos juntos en ver La verdad Y me sintonizas Y respiramos juntos en ver Inspiración Y me sintonizas Y me sintonizas